A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Le damos gracias a Dios, porque a todos estamos preparados para recibir el consejo de la Palabra de Dios Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 13, versículos 6 y 7 Y dice así la Palabra de Dios Dijo también esta parábola Tenía un hombre, una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló Y dijo al viñador He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló Córtala ¿Para qué inutiliza también la tierra? Hermanos, hermanas Yo quisiera, como siempre, que pusiera usted mucha atención a la Palabra de Dios Y yo quisiera también pedirle que me entienda Porque es muy difícil No le digo para nosotros Sino para mí Porque esto es mi experiencia Esto es lo que Dios hace conmigo Y por lo tanto no puedo hablar por los demás predicadores Yo siento que cada quien tenemos una forma de comunicarnos con Dios O Dios una forma de comunicarse con nosotros Y la verdad Hay ocasiones Donde Dios empieza a tratar conmigo Por espacio de algunos días Y hay temporadas Que vivo una vida normal Simplemente estudiando Meditando en la Palabra de Dios Y predicándola En la iglesia O a través de las redes Sin embargo Yo quisiera en estos momentos Como le digo Que usted Buscara entenderme Porque no es fácil Explicar Lo que es espiritual Con palabras humanas Y a personas con un entendimiento humano Aquí tiene que ser Dios El mismo que me habló a mí También le haga a usted Esta revelación Quiero Darle primeramente A conocer el título del mensaje En este día Al mensaje de hoy le he titulado Rafael Rafael ¿Qué estás haciendo por mí? Posiblemente usted diga Hermano Rodríguez ¿Y por qué ese título? Suena un poco raro Suena un poco egoísta Como que usted se va a presentar O se quiere presentar Quiere ser el protagonista En este día De ninguna manera hermanos De ninguna manera hermanas Lo que sucede Es que a eso de la Una de la madrugada Estaba batallando Para dormirme Y de pronto Cuando sentí Que medio me quedaba dormido Sentí esa voz Que me hablaba Y me decía Rafael 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 ¿Qué estás haciendo por mí? Y aunque yo sé Lo que estoy haciendo Por la obra del Señor Y aunque yo sé Lo que he trabajado Para el Señor Con aquellas palabras Que venían de parte de Dios Sentí como si no Hubiera estado haciendo Nada para el Señor Y es lo que yo le digo Quisiera que usted Me entendiera Pero para que me entienda Tiene que recibir La revelación De parte de Dios De como Yo habiendo Trabajado ya Por 43 años En la obra del Señor Y habiendo tenido Algunas experiencias No le hablo De muchas experiencias No le hablo De visitar Todo el mundo Pero algunas experiencias En algunos países Donde he visto La gloria de Dios Y donde humanamente Uno puede pensar Que ya hizo Suficiente trabajo Sin embargo Cuando en esta madrugada Sentía yo Esas palabras Que De una manera Muy pausada Muy tranquila Pero muy profunda Me decían Rafael Rafael ¿Qué estás haciendo Por mí? Y como le digo Con esa pregunta Al finalizar Me quedaba yo Sintiendo Que no había hecho Absolutamente Nada para el Señor Y sabes ¿Qué es lo que pasó? Que inmediatamente Después de escuchar Esas palabras Me levanté De mi cama Y sentí Una gran tristeza Sentí Un gran dolor Dentro de mí Y si tú quieres Sentí también Un dolor Mezclado Con una gran vergüenza Como si hubiera Defraudado Al Señor Como si le hubiera Quedado mal A Dios Como si Toda una vida De 43 años De trabajar Para Él No hubiera Hecho Algún No hubiera Hecho aún Todavía Nada Y déjame decirte Eso sucedió Esta madrugada A la una De la madrugada Hoy Agosto 11 Del año 2021 Y aquello fue tan serio Aquello fue tan fuerte Aquello fue tan profundo Que todavía Me siento impactado Con aquello La verdad No me siento Humanamente Como para Estar aquí Compartiéndote Precisamente esto Pero como es algo Que Dios quiere Hacer en cada corazón O como es algo Con lo que Dios Quiere empezar A trabajar En muchos corazones Tengo que hacerlo Y voy a buscar Tomarme el tiempo Necesario Para que tú Mi hermano Tú Mi hermana Puedas recibir El mensaje De parte de Dios Que yo mismo Recibí Y una vez más Quiero aclarar En estos últimos años Ya no he estado Predicando yo Mucho a la gente Que no ha conocido A Cristo Sino Dios Me ha enviado Muy directamente A hablarle A su pueblo A su iglesia A los creyentes A los que ya son Familia de Dios Y yo siento Que hay una Razón Muy especial Y es que El tiempo Ya es muy corto Es que el Señor Ya no tarda Y si alguien Dijera Hermano Rodríguez Usted puede estar Equivocado No puedo estar Equivocado Denos una prueba Hermano Rodríguez La maldad La violencia Todo lo que está Sucediendo En el mundo Hay tantas cosas Que están sucediendo Que no me alcanzaría El día Para poder Darte las razones Por las cuales Debemos estar Pendientes Que en cualquier momento Aparece el Cristo De la Gloria Bueno Déjame decirte Después que yo Escuché Aquellas palabras Y me levanté De mi cama Después de haber Escuchado Aquella voz Que decía Rafael Rafael ¿Qué estás haciendo Por mí? Me levanté Ya sentía Que algo estaba Sucediendo Me vestí Me preparé Para buscar De Dios Y me fui A ese lugar Donde siempre Hablo con Dios Donde siempre Estudio la palabra De Dios Y en cuanto Yo me senté Y me preparé Para Meditar En la palabra De Dios A ver Si encontraba Algo Que el Señor Me diera Relacionado Con las palabras Que me había Dado Y el Señor Me dijo Lee Lucas Capítulo 13 Versículos 6 Y 7 Y cuando Leí Esa porción De la Escritura Inmediatamente A medida Que yo iba Leyendo La Escritura El Señor Me iba Revelando El significado El Señor Me iba Declarando El propósito Que tenía Para conmigo Al hablarme En este día Y dice así La palabra De Dios Antes de empezar A leer El versículo 6 Ahí En Lucas Capítulo 13 Hay una Inscripción En letra Negra Que dice Parábola De la Higuera Estéril Y cuando Yo comencé A leer Esta porción De la Escritura Que dice Antes de empezar A leer La Escritura Cuando leí Esa porción Cuando leí Esa inscripción En letra Negra Que dice Parábola De la Higuera Estéril Desde ese Momento Dios Comenzó A revelarme Su palabra Acá dentro Y déjame Decirte Una cosa Es leer La Biblia Una cosa Es leer La Biblia Aún Con mucho Respeto Con mucho Temor De Dios Y otra Cosa Es leerla Cuando Dios Te la va Revelando Porque quiere Decirte Algo Cuando Yo leí La inscripción Que está Ahí En letra Negra Que todavía No es Parte De la Sagrada Escritura Sino Que es Un señalamiento De los Traductores De la Biblia Para Anunciarnos Que es Lo que Vamos A descubrir Ahí Ya con Eso Sentí Que Dios Estaba Tratando Conmigo ¿Por qué Razón? Porque Me había Dicho Allá Entre sueño Rafael Rafael ¿Qué Estás Haciendo Por Mí? Y Ahora Acá Cuando Yo iba Empezar A leer Lucas Capítulo Trece Versículo Seis Al Siete Leo Que dice En aquella Inscripción En letra Negra Parábola De la Higuera Estéril Conozco Yo La Parábola De la Higuera Estéril Y Simplemente Cuando uno Lee la Palabra Estéril Inmediatamente Inmediatamente Nuestra Mente Se va A lo Que es La Esterilidad Y déjame Decirte Me vino A la Mente Inmediatamente A unas Mujeres Que cuando Yo era Niño Adolescente Y joven Allá En mi Pueblo Eran Unas Mujeres Las Cuales Desde Su Juventud Se Les Notaba Algo Diferente A las Demás Buscaban Mucho Reunirse Con los Baroncitos Jugar Con los Baroncitos Y Hasta Se Peleaban Con los Baroncitos Y Crecían Y a veces No se Casaban Y si Alguna De ellas Se Casaba Que vimos Unas Dos De ellas No Llegaban A tener Hijos Y Había Una Palabra Yo No Sé Si Está En el Diccionario Pero Había Una Palabra Con la Cual Se Describía A esas Personas Allá En mi Pueblo Entre los Indios Y la Palabra Era Machorra Que Quería Decir Que Esa Mujer No Tenía La Bendición De Reproducirse Que Esa Mujer Nunca Iba A ser Fértil Nunca Iba A dar Fruto Y Cuando Yo Leí Esta Inscripción En letra Negra Que Dice Parábola De La Higuera Estéril Y Como Dios Me Había Hablado Muy Directamente Y Me Había Preguntado Rafael 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 Que Estás Haciendo Por Mí Y Como Te Digo Si Cualquiera De Ustedes Que Me Están Mirando Me Están Escuchando Me Preguntara Hermano Rodríguez Que Ha Hecho Usted Por Dios A Poco Me Brota Lo Carnal Y Empiezo A Decirte Todos Los Lugares Que He Visitado Y Todo Lo Que He Visto Hacer A Dios En Este Ministerio Pero Como Cuando Dios Te Pregunta A Ti Es Otra Cosa Ahí Tú Sientes Que No Has Hecho Nada Y Por Esa Razón Desde El Momento Que Leía Aquella Inscripción Sentí Un Dolor En Mi Corazón Me Sentí Un Inútil Allá Dentro Sentí Que Era Como Aquellas Mujeres Que Veíamos En Nuestro Pueblo Como Que Estaban Destinadas A Nunca Dar Fruto Y Tú Les Veías Su Rostro Siempre Amargado Siempre Entristecido Y Así Como Nacían Así Morían Sin Ver Nunca El Fruto Sin Ser Felices De Manera Hermano Hermana Que Empecé Yo A Sentir Una Tristeza Muy Grande Y A Llorar Y A Llorar Y A Llorar Y Déjame Decirte Yo Le Dije Señor Yo Esto No Lo Puedo Decir A Los Hermanos A Menos Que Tú Les Reveles En Sus Corazones Lo Mismo Que Me Estás Revelando A Mí Porque Si Tú Me Estás Revelando Esto Y Me Estás Haciendo Sentir De Cierta Manera Que No Es Suficiente Lo Que He 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 Revelale Esto A Cada Uno De Mis Hermanos Y Hermanas Y Yo Creo Señor Que Algo Muy Glorioso Va A Brotar De Ahí Porque Entonces Habrá Miles Y Miles De Hombres Y Mujeres Quebrantados En Su Corazón Dolidos Allá Dentro Porque Se Van A Ver En Ti Como El Espejo En Tu Palabra Como El Espejo En Esta Experiencia Como El Espejo Y Se Van A Dar Cuentas Sin Hipocresías De Que Realmente No Hemos Hecho Nada Y Ahora Voy A Leerte Lo Que Dice La Palabra De Dios Lucas Capítulo 13 Versículos 6 Al 7 Después Que Dios Me Dijo Rafael Rafael ¿Qué Estás Haciendo Por Mí? Y Que Cuando El Señor Me Dijo Aquello Yo Sentí Como Si Nunca Hubiera Hecho Nada Por El Señor Y Me Dio Una Gran Tristeza Y Sentí Un Gran Dolor Allá En Lo Más Profundo De Mi Ser Y Dice Así Lucas Capítulo 13 Versículo 6 Al 7 Dijo También Esta Parábola Hablando El Señor Jesús Aquí Contando El Señor Jesús Esta Historia Tenía Un Hombre Una Higuera Plantada En Su Viña Esta Diciendo En Un Terreno Donde Había Mucha Uva Muchas Plantas De Uva El Dueño De Ese Terreno Plantó Una Higuera Algo Que Se Notaba En Aquel Lugar Todo Lo Demás Eran Plantas De Uva Muy Conocidas No Son Altas Y De Cierta Manera Se Arreglan Para Que Se Hagan Líneas Y Las Plantas De Uva Se Sostengan Con Algunos Palos O Alambre Para Que Hagan Una Línea Donde Cuelguen Los Racimos A Cierta Altura Pero La Higuera Es Un Árbol Que Crece Alto Que Es Frondoso Que Es Amplio Lleno De Hojas Grandes Crece Bastante De Manera Que Sería Un Árbol Que Fácilmente Se Podría Descubrir En Medio De Un Gran Terreno De Plantas De Uva Y Dice Así Dijo También Esta Parábola Tenía Un Hombre Una Higuera Plantada En Su Viña Y Vino A Buscar Fruto En Ella Y No Lo Ayó Que Tremendo Cuando Empecé A Leer Esta Porción De La Escritura Me Venían Muchas Cosas A La Mente Que Aquel Hombre Dueño De Aquel Gran Terreno Había Plantado Un Árbol Especial Porque La Higuera Para Los Israelitas Era Un Árbol Especial Era Un Fruto Comestible Un Fruto Que Se Usaba Hasta Para Remedio Para Sanidad Del Cuerpo Un Árbol Muy Especial Y Ahí Estaba En Medio De Todas Aquellas Plantas De Uva Muy Hermoso Algo Especial El Dueño Lo Plantó Especialmente Para Deleitarse De Sus Frutos Y A Medida Que Yo Estaba Leyendo Aquello Dios Me Estaba Revelando Rafael 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 Te Planté En Un Lugar Especial Te Puse En Un Lugar Donde Pudieras Verte Donde Pudiera Yo Deleitarme Con Lo Que Hicieras Y Cuando Yo Leía Que Vino El Dueño De Aquel Terreno Al Árbol A La Higuera A Buscar Higos Para Deleitarse A Buscar Fruto Para Él Y Que Dice Que No Lo Encontró No Iba A Venir A Un Árbol Que No Tuviera Hojas Porque Hay Un Tiempo Cuando Se Caen Todas Las Hojas En El Otoño Y En El Invierno Y No Iba A Venir El Dueño De Aquel Terreno Y De Aquella Higuera En Un Tiempo De Otoño O Invierno Aún Ni Siquiera En Primavera Tenía Que Venir En Verano Cuando Había Muchas Hojas Cuando Estaba Aquella Higuera Muy Llena De Hojas Muy Hermosa Es Más Tenía Que Venir El Dueño De Aquel Terreno En El Tiempo Cuando Se Supone Que Había Fruto Imagínate El Dueño De Plantó Una Viña Que Puso Un Árbol Especial En Aquel Lugar Y Viene Porque El Árbol Se Ve Que Tiene Hojas Es Temporada De Encontrar Fruto Y Viene Con El Propósito De Que Aquel Árbol Le Entregue El Fruto Que Ha Tenido En Esa Temporada Y Va Por Un Lado Y Va Por Otro Y No Encuentra Un Solo Fruto En Aquel Árbol Solamente Hojas A Lo Lejos Parecía Que Si Tenía Pero A La Mirada Escudriñadora Del Señor No Había Nada Y Ya Te Imaginará Lo Que Sentí Cuando El Señor Me Puso A Leer Esta Escritura No Había Sido Suficiente Lo Que Yo Sentí De Parte Del Señor Cuando Dijo Rafael Rafael Oiga Esto Que Estás Haciendo Por Mí Ahora Me Ponía A Leer Esta Escritura Donde Dice Dijo También Esta Parábola Tenía Un Hombre Una Higuera Plantada En Su Viña Al Hablar De Ese Hombre Está Hablando De Dios Mismo Y Vino A Buscar Fruto En Ella Vino A Buscar Fruto En Ella Porque Porque Eso La Había Plantado Porque Él Sabía Que Aquella Higuera Debía Producir Fruto Esperaba Encontrar Fruto Para Deleitarse Él Y No Lo Halló Y Cuando Leo Yo Que Dice No Lo Halló Hermano Siento Como Que Se Me Hubiera Hecho Una Herida Dentro Del Corazón Sentí Un Dolor En El Alma Como Diciendo Entonces He Perdido El Tiempo Todos Estos Cuarenta Y Tres Años Y No Es Que Dios Diga Que No He Hecho Nada Pero Como Te Digo Entre Nosotros Podemos Ver Que Hemos Hecho Mucho Mirando Humanamente Nosotros Creemos Que Hemos Hecho Mucho Pero Cuando Dios Habla Pero Cuando Dios Pregunta Pero Cuando Dios Nos Muestra Si Hemos Hecho Algo Nos Pregunta Si Hemos Hecho Algo Nosotros Cuando Realmente Tenemos La Obra Del Señor En El Corazón Sentimos Que No Hemos Hecho Nada Y Ahí Hermanos Yo Sentí Que Me Derrumbaba Y Terminé Leyendo El Verso Siete Que Dice Y Dijo Al Viñador Al Que Trabajaba Ahí En Aquel Lugar En Aquellas Plantas De Uva He Aquí Hace Tres Años Que Vengo A Buscar Fruto En Esta Higuera Y No Hijo Córtala Y Termina Diciendo En Una Pregunta Para Que Inutiliza También La Tierra Hermano Hermana Solamente Cuando Dios Te Habla Puedes Experimentar Esto Yo Yo En Aquel Momento Me Derrumbé Completamente Porque En El Verso Siete Dice Dijo Al Viñador He Aquí Hace Tres Años Que Vengo A Buscar Fruto En Esta Higuera Y Hay Veces Que Nosotros Pensamos Que Dios Ni Se Fija Que Dios Le Da Lo Mismo No Hermanos No Hermanas Dios Está Pendiente A Dios No Le Da Lo Mismo Y Cuando Yo Leía Que Dice El Dueño De La Viña Hace Tres Años Que Vengo A Buscar Fruto Digo Yo Señor Como Estarás Delante De Cada Uno De Nosotros Siempre Esperando Aquí Estás Diciendo Por Medio De Esta Historia Hace Tres Años Que Estoy Viniendo A Buscar Fruto Y No Lo Encuentro Le Digo Señor Si En Este Momento Te Detienes Delante De Cada Uno De Nosotros Que Será Lo Que Vas Encontrar Y Si Tú Nos Hablaras A Cada Uno Al Corazón Cuántos Realmente Caeríamos De Rodillas Teniendo La Revelación De Parte De Dios Porque Déjeme Decirle Hermano Hermana Se Lo Digo Por Palabra De Dios Que Va Haber Muchos Hermanos Que Van A Escuchar Esto Y Les Va A Aparecer Un Mensaje Común Un Mensaje Más Algo Bonito Pero No Van A Tener La Revelación Porque Solamente Cuando Se Tiene La Revelación De Parte De Dios Sucede Algo Glorioso Vienes Escuchando La Voz De Dios Y Te Derrumbas Es Como Cuando Viene El Efecto De Una Bomba Que Explota Por Allá Como Cuando El Efecto De Una Gran Explosión Está Una Distancia Y En El Momento De La Explosión Empieza A Irse Derrumbando Todo Lo Que Se Encuentra A Su Paso El Efecto De Aquella Explosión Va Derrumbando Todo Lo Que Se Encuentra A Su Paso Algo Similar Es Cuando Dios Te Habla Hermano Hermana Apenas Empiezas A Oír Lo Que Dios Está Diciendo Y se Te Va Revelando Y te Vas Derrumbando Delante Del Señor Reconociéndote Que no Tienes Nada De lo Que Espera Y lo Que Llama Mi Atención Es Es Que Le Dice Al Viñador Córtala Para Que Utiliza También La Tierra Y al Final Yo Me Sentía Como Un Estorbo Como Se Puede Sentir Un Parásito Cuando Es Descubierto Y que Solo Ha Estado De Cierta Manera Estorbando Ahí Alimentándose Ahí Haciendo Daño Ahí No Hay Forma De Explicarte Hermano Y esto Lo Publiqué Esta Madrugada Por Facebook Y una Hermana Me Escribía Y me Decía Eso Le Pasa A usted Porque Estaba Bautizado En el Nombre De Jesús Mire Nada Más Lo Que Es No Tener Revelación De La Palabra De Dios Esto No Tiene Que Ver Nada Con Eso Esto Es Algo Espiritual Es Algo Muy Personal Esto Es Glorioso Y Como Ruego A Dios En Este Momento Que Así Como Dios Me Reveló En Esta Madrugada Su Voluntad Y Su Palabra Dios Le Rebele A Cada Persona De Los Que Me Están Mirando Porque Dios Me dio Un Mandato En Este Día Y Te Lo Voy A Hacer Saber De Una Vez Escucha Esto El Señor Me Dijo Hoy Ve A Quien Permanece En Mí Y Da Fruto En Otras Palabras Me Dijo El Señor Entre Los Que Se Comunican Contigo En Cualquier Parte Estados Unidos México Centro Sudamérica Entre Los Que Se Comunican Contigo Hay Quienes Permanecen Conmigo Y Están Dando Fruto Ve A Ellos Y Concéntrense A Rescatar Los Últimos Que Se Han De Salvar Que Tremendo Me Dijo El Señor Con Esto Que Has Entendido Entre Los Que Se Comunican Contigo Hay Quienes Tienen El Sentir De Trabajar Para Mí Conéctate Con Ellos Únanse Y Concéntrense A Buscar Los Últimos Que Sean De Salvar Algo Más Me Dijo De Los Que Se Comunican Contigo Hay Muchos Que Sienten Lo Mismo Que Tú Únete A Ellos Y Trabajen Juntos Donde Quiera Que Estén Si Ellos No Pueden Venir A Ti Tú Ve A Ellos Y Organícense Y Vean De Qué Manera Pueden Rescatar A Más Personas Y Luego Me Dijo Porque Hay Muchos Que Ya No Están Produciendo Fruto Con Esto Me Estaba Diciendo El Señor Hay Muchos De Los Que Tú Conoces De Hace Mucho Tiempo Que No Están Produciendo Que Están Estériles Que Son Solamente Hojas Y Me Dijo Porque Hay Muchos Que Ya No Están Produciendo Fruto Y No Están Produciendo Fruto Porque Ya No Están Unidos A Mí Porque Todo Aquel Que Está Unido A Mí Tiene Que Producir Fruto Pero Si No Están Produciendo Fruto Es Que No Sabe Ni En Que Momento Se Desconectaron De Mí Y Me Dijo El Señor Apártate De Ellos Y Yo Te Voy A Unir A Los Que Realmente Sufren Por Complacerme Quiere Decir Yo Te Voy A Unir Aquellos Que Como A Ti Todavía Les Duele Cuando Les Hablo Yo Te Voy A Unir A Aquellos Que Como Tú Todavía Sienten Dolor Y Vergüenza Y Lloran Cuando Yo Les Hago Saber Que No Han Hecho Lo Suficiente Lo Último Que Me Dijo Apártate De Ellos Yo Te Uniré A Los Que Realmente Sufren Por Complacerme Y Me Dijo Esto Que Realmente Me Dejó Sorprendido No Te Olvides Recuerda Lo Que Te Dije En Mayo De 1985 Yo Te Dije En Aquella Ocasión Yo Tengo Un Pueblo Especial Para Hacer Un Trabajo Especial Te Voy A Unir A Ese Pueblo Y Me Dijo El Señor No Te Detengas No Te Preocupes Si Vas A Separarte De Algunos Con Los Cuales Has Caminado Sepárate Porque Al Final No Serán El Pueblo Especial Del Cual Yo Me He Agradado Y Con El Cual Yo Te Tenía Que Unir Te Dije Eso Hace Muchos Años En 1985 Y Eso Se Va A Cumplir Hasta El Día Que Yo Te Recoja O Que Venga Por Ustedes Si Es Que No Has Muerto Antes Hermano Hermana La Verdad Para Mi Fue Algo Glorioso Fue Algo Especial Y Déjame Decirte Después De Leer Lucas Lucas Capítulo 13 Versículos 6 Y 7 En La Biblia Reina Valera Después De Haber Experimentado Aquello Con Las Palabras Del Señor Me Dio Por Abrir Otras Biblias Me Dio Por Abrir Otras Versiones De La Biblia Para Ver Como Decían Esas Biblias A Ver Si Me Daban Más Luz Acerca De Lo Que Me Estaba Mostrando El Señor En La Biblia Reina Valera Y Quiero Que Sepas Hermano Hermana Que Fue Como Sentir Un Aguijón Y Luego Otra Vez Y Otra Vez Y Otra Vez Y Después De Leer Varias Biblias Donde Encontraba Yo Cada Vez El Mensaje Más Claro Más Profundo Más Real Le Digo Señor No Hay Duda Que Tú Quieres Hacer Algo A Través De Un Grupo Que Realmente Te Toma En Cuenta Y Abrí La Biblia Que Se Llama Reina Valera Contemporánea Y Empecé A Leerla Y Dice Así La Biblia Reina Valera Contemporánea En Lucas Capítulo Trece Versículos Seis Y Siete También Les Dijo Esta Parábola Un Hombre Había Plantado Una Higuera En Su Viña Y Cuando Fue A Buscar Higos En Ella No Encontró Ninguno Verso Siete Entonces Le Dijo Al Viñador Hace Tres Años Que Vengo A Buscar Higos En Esta Higuera Y Nunca Encuentro Uno Solo Córtala Para Que No Se Desaproveche También La Tierra Mira Se Me Quedó Grabado Lo Que Dice En La Biblia Reina Valera Al Último He Aquí Hace Tres Años Que Vengo A Buscar Fruto En Esta Higuera Y No Lo Hayo No Hayo Fruto Córtala Para Que Inutiliza También La Tierra Ahí En La Reina Valera Yo Sentí Que Me Traspasaban El Corazón Cuando Dios Dice Corten Esa Higuera Esa Higuera Que No Da Fruto Córtenla Y Termina Diciendo Para Que Inutiliza También La Tierra Para Que Está Ocupando Una Porción De Terreno Que Se Puede Usar Para Otra Clase De Árbol O Un Terreno De Hortaliza Algo Que Produzca Me Llama La Atención Lo Que Dice Córtala Para Que Inutiliza También La Tierra Como Diciendo No 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 Solamente Es Inútil La Higuera No Solamente Es Ineficaz La Higuera No Solamente Es Infructuosa La Higuera No Solamente Está Sin Nada La Higuera Pero También Hace Ineficaz La Tierra Que Cubre La Tierra Donde Están Sus Raíces La Tierra Que Cubre Con Su Sombra Porque Donde Da La Sombra De La Higuera No Nace Nada No Crece Nada Que De Fruto Y Eso Me Llama La Atención Porque Cuando Dice La Sagrada Escritura Que El Dueño De Aquel Terreno Y De Aquella Viña Y De Aquella Higuera Por Tres Años Vino A Buscar Fruto Y No Lo Encontró Y Dice Le Dijo Al Viñador Córtala Para Que Inutiliza También La Tierra Cuando Yo Leía Aquello Mi Alma Se Desgarraba Porque Entendía Que No Solamente La Higuera No Estaba Dando El Fruto Sino Que También Le Estaba Robando A La Tierra Esa Porción Que Ocupaba Ella La Estaba Haciendo Inútil A La Tierra También La Tierra No Podía Producir Por Causa De La Higuera No Producía La Higuera Y La Tierra Donde Cubría Tampoco Producía Pero Me Llama La Atención Donde Dice Córtala Para Que Inutiliza También La Tierra Córtala Si No Sirve Para Nada Y De Paso Está Echando A Perder La Tierra Que Tremendo Que No Solamente No Demos Fruto Sino Que También Estemos Estorbando Para Que Alguien Más De Fruto Cuantos Líderes Puede Haber Estorbando En Una Iglesia Que No Producen Que No Tienen Visión Que No Sienten Esa Vida De Dios Fluyendo A Través De Ellos Y Habiendo Fruto Sino En Número De La Congregación Pero En Gozo Alegría Confianza Fe Paz Esperanza Entre Los Que Están Ahí Que Triste Es Que Haya Alguien Un Líder Que Esté Tomando Un Lugar Ahí Esté Queriendo Estar A la Fuerza Ahí Cuando Es Un Estorbo No Está Produciendo Él Y Aparte De Eso Lo Que Ocupa También Está Siendo Inútil Ese Lugar Porque Otro Más Podría Tomar Ese Lugar Y Dar Fruto Pero Como Está Él Ahí Nadie Más Puede Acercarse Y Dar Fruto Está Estorbando Está Inutilizando La Tierra Eso A mí Me Tocó Tremendamente Y Yo Le Digo Señor No Permitas Que Tu Siervo Este Solamente Ocupando Un Lugar Si Yo Estuviera Nada Más Ocupando Un Lugar Y No Estoy Dando Fruto Señor Córtame Quítame La Vida Pero Que Tu Terreno De Fruto Que Haya Otras Plantas Otros Árboles Que Tu Plantes Ahí Y Que Tus Terrenos Se Vean Hermosos Y Que Haya Fruto En Cada Árbol Que Tu Pongas Ahí Me Llamó La Atención Lo Que Dice En La Biblia Reina Valera Para Que Inutiliza También La Tierra Córtala Y Dice Acá En La Biblia Reina Valera Contemporánea Hace 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 Tres Tres Años Que Vengo A Buscar Higos En Esta Higuera Y Nunca Encuentro Uno Solo Vino Un Año Y No Encontro Un Solo Higo Vino Otro Año Y No Encontro Un Solo Higo Vino Un Tercer Año Y No Encontro Un Solo Higo Y Dijo Oiga Esto Córtala Para Que No Se Desaproveche También La Tierra La Tierra Se Está Desaprovechando El Espacio Se Está Desaprovechando El Reino De Los Cielos Está Perdiendo Ese Que Está Ahí Es Un Estorbo Ese Que Está Ahí Está Hiendo Perder Al Reino De Los Cielos Y Quienes Somos Nosotros Hermano Hermana Para Ocupar Un Lugar Aún Como Creyentes Que Muchas Veces Podemos Estar Sirviendo De Estorbo En La Obra De Dios Como 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 Dijo El Señor A Los Fariseos Y A Los Escribas Fariseos Y Escribas Hipócritas Que Tenéis La Llave Para Abrir La Puerta Y Que Entren Todos Pero Está Parados En Medio Está Parados En La Puerta Que Ni Entrais Ni Dejais Que Otros Entren Que Tremendo Yo No Sé A Quien Dios Pueda Estar Hablando Lo Que Si Sé Es Que Dios Me Dijo Hijo Ya No Queda Tiempo Hijo Es Necesario Que Los Que Realmente Sufren Por Agradarme Los Que Realmente Sienten Dolor Por Lo Que Se Está Perdiendo De Las Almas Se Unan No Son Muchos Son Pocos Pero Únanse Sepárense De Todo Aquel Que No Está Dando Fruto Al Fin Que Si No Está Dando Fruto Solamente Está Sirviendo De Estorbo A La Obra Únanse Los Que Realmente Sufren Por Mi Y Busquen Concéntrense En Salvar A Los Últimos Que Han De Ser Salvos Estamos Como En Una Emergencia Y Dios Está Dando Una Orden Y Aquí Me Llama La Atención Que Dice En El Verso 7 En La Biblia Reina Valera Contemporánea Hace 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 Tres Años Que Vengo A Buscar Higos En Esta Higuera Y Nunca Encuentro Uno Solo Cuanta Paciencia Tiene El Señor Para Acercarse A Nosotros Y Seguirnos Bendiciendo Aquella Higuera Seguramente Que No Le Faltaba El Agua Porque El Viñador El Trabajador Le Estaba Poniendo Agua Todo El Tiempo Si Veía Que No Producía Fruto A Poco Le Ponía Fertilizante La Podaba La Arreglaba Y La Higuera No Daba Fruto Hasta Este Día Nosotros No Podemos Decir Que Dios Nos Ha Faltado No Nos Han Faltado Predicaciones Que Nos Motiven A Los Que Predicamos Que No Nos Alimentamos De Lo Que Otro Nos Predique Pero Nos Metemos A Meditar En La Palabra De Dios Y No Nos Han Faltado Mensajes De Parte De Dios Que Toque Nuestro Corazón Que Nos Exhorten Internamente Pero Sin embargo Podemos No Estar Dando Fruto Ahora Hermano Hermana Nosotros Humanamente Hablando Nos Excusamos Nosotros Humanamente Hablando Nos Queremos Justificar Yo Te Digo Haz Lo Que Tú Quieras Muévete Como A ti Te Parezca Mejor Pero Delante De Dios No Nos Podemos Esconder Y Yo Quiero Buscar De Qué Manera A Grado A Dios Y Lo Voy A Hacer A Partir De Este Día Abri Otra Biblia Y Es La Biblia De Las Américas Y Dice Así Y Les Dijo Esta Parábola Cierto Hombre Tenía Una Higuera Plantada En Su Viña Y Fue A Buscar Fruto De Ella Y No Lo Halló El Punto Principal Está En El Verso 7 Y Dijo Al Viñador Mira Hace Tres Años Que Vengo A Buscar Fruto En Esta Higuera Y No Lo Halló Córtala ¿Por Que Ha De Cansar La Tierra? Me Llamó La Atención Eso ¿Por Que Ha De Cansar La Tierra? Sabias Tu Que La Tierra No Se Tiene Que Sembrar Año Con Año Sabias Tu Que Las Personas Que Son Inteligentes En El Campo Los Labradores Los Que Son Inteligentes Siembran Un Año Si Y Otro Año No Porque Tiene Un Año De Descanso La Tierra Y Dan Unas Cosechas Maravillosas Y Acá Dice Esta Biblia La Biblia De Las Américas Corta Esa Higuera Corta Esa Higuera Que No Está Dando Fruto Porque Ha De Cansar La Tierra Ahí Estaba Esa Higuera Año Con Año Gastándose Agua Gastándose Fertilizante Gastándose Trabajo Del Viñador Para Podarla Gastándose Agua Y Cansando A la Tierra Porque Estando La Higuera Ahí Siempre Absorbiendo Las Riquezas De La Tierra Y Nunca Produciendo Ni Siquiera Un Higo Ni Siquiera Una Frutita Y Me Llama La Atención Lo Que Dice Esta Biblia La Biblia De Las Américas Córtala Porque Ha De Cansar La Tierra Porque Ha De Estar Absorbiendo Decimos En México Chupándose La Vida De La Mamá Un Niño Que Ya Tiene Ocho Nueve Años Y Todavía Le Está Mamando Vamos A Decir La Leche A La Mamá Porque Vas A Tener A Un Hijo De 20 25 Años En La Casa Todavía Sin Trabajar Y Comiéndose Lo Que Hay Así Estaba Esta Higuera Córtala Porque Ha De Cansar La Tierra No Solamente No Estaba Dando Fruto Estaba Cansando La Tierra No Solamente No Damos Fruto A V Sino Que Somos Una Carga Estamos Absorbiendo Aprovechando La Bendición De Dios Cansando La Tierra Pero No Estamos Produciendo El Fruto Leía La Biblia Que Se Llama Nueva Biblia Viva Y Dice Así Por Tres Años He Venido A Buscar Fruto En Esta Tierra Y No He Encontrado Ninguno Por Tanto Córtala Para Que No Siga Ocupando Terreno Que Tremendo Córtala Para Que No Siga Ocupando Terreno Para Que No Se Vea Como Que Pertenece A Este Terreno Es Una Vergüenza Está Está Ocupando Un Lugar Que No Le Corresponde Que No Siga Sirviéndose Más De Mi Terreno Se Ve Mal Es Una Vergüenza Esto Está Tremendo Y La Biblia Que Se Titula La Biblia De Dios Para Todos Dice He Venido Tres Años Seguidos A Ver Si Esta Higuera Tiene Higos Pero Nunca Los He Encontrado Por Eso Córtala Para Que Desperdiciar Ese Pedazo De Tierra Que Tremendo Nosotros Al no Producir Fruto Hacemos Que Ese Terreno Sea Un Desperdicio Para El Dueño Oiga Que Tremendo No Solamente No Producimos Pero Hacemos Que Aquello Que Tocamos Aquello Que Nos Circuncida Sea Un Territorio Que Está Desperdiciando Esa Área Dice Acá En la Biblia Dios Habla Hoy Por Tres Años Seguidos He Venido A Esta Higuera A Buscar Fruto Pero Nunca Lo Encuentro Córtala Pues Para Que Ha De Ocupar Terreno Inútilmente Y Aquí Voy A Terminar Donde Dice En La Biblia Nueva Traducción Viviente Llevo Tres Años Esperando Y No Ha Producido Ni Un Solo Higo Córtala Solo Ocupa Espacio En Mi Jardín Y Lo Último Es La Biblia El Mensaje De Dios Para Mí Hace Tres Tres Años Que Vengo En Busca De Higos A Esta Higuera Y Nunca Los Encuentro Así Que Córtala Para Que No Ocupe Terreno Inútilmente Hermanos Hermanos Yo No Sé Si Dios Le Ha Revelado A Usted Algo Lo Que Si Puedo Decirle A Mí En Esta Madrugada Dios Me Habló Y Dios Nos Habla De Tantas Maneras Y A Veces Nos Hace Sentir Mal Pero Es Por La Urgencia Que Tiene De Que Se Lleve A Cabo Su Obra Yo No Sé Si Dios Te Ha Hablado En Esta Hora Pero Yo Sé Que Tengo A Personas Conectadas Por Todo Estados Unidos Por México Centro América Y Sudamérica Y Yo Quiero Saber De De Quien Realmente Sintió Que Dios Le Habló Pero Que Sea Realidad Porque A partir De Este Momento Voy A Empezar A Conectarme Como Dios Me Dijo Solamente Con Aquellos Que Realmente Si No Han Dado Fruto Lo Quieran Dar Pero Tenemos Que Reconocer Que No Hemos Estado Dando Fruto Y Tenemos Que Tener Una Idea De Como Dios Ha Estado Checándonos Esperando Que Demos Fruto Y No Lo Hemos Dado Déjame Decirte Dios Me Ha Revelado Muchas Cosas Inclusive Quien Esta Realmente Dando Fruto De Aquellos Con Los Que Estoy Conectados Y Yo Siento Que Va Haber Personas Que Realmente Están Queriendo Dar Fruto Y No Saben Como Y Dios Me Va A Llevar A Ellos Para Dirigirlos Para Unirme Con Ellos Y Para Que Se Muestre El Fruto Inmediatamente Aquí Me Voy A Detener Y Espero Descubrir A Personas Que Me Digan Hermano Rodríguez Hoy Me Hablo El Señor Hoy Dios Me Descubrió Y Hoy Quiero Comenzar A Hacer Algo Especial Para El Señor Frau D C D Gracias.